Nuestras voces Nuestros bienes los he llenado de basura Extremadura para mí es libertad Sus gentes, su gastronomía, sus dehesas, sus aceites de oliva Su pino, su miel, sus jamones, sus tomates, su bementón de la vera Su tabaco, su arroz, su torta del casar Extremadura es maravillosa El río Guadiana, los Ibores, las Villuercas, el Valle de El Jerte El Valle de Ambroz, la Vera Extremadura para mí es todo Cáceres, Badajoz Y por supuesto Extremadura es flamenca Nuestras voces se alzan Nuestros cien los he llenado De bandera, de bandera Verde, blanca y negra Verde, verde, blanca y negra Emocalipsis Badajoz Badajoz Cáceres Badajoz ¡Gracias!